El festival es una actividad que incluye artes de todas las líneas y además actividades académicas, actividades culturales de todo tipo, recitales, danza, todos los gustos para todas las edades. Es a lo largo de 10 días una oportunidad extraordinaria para visitar el centro de la ciudad, conocer sedes distintas y ver lo mejor que los artistas tienen para presentarnos. Y además todas las actividades son gratuitas. El comité organizador formado por el INGUAT, la Universidad de San Carlos, la Municipalidad de Guatemala y el Ministerio de Cultura y Deportes se ocupa de preparar todos los escenarios y atender a los artistas en todas sus necesidades para que a lo largo del festival nuestra ciudad sea una fiesta del arte y la cultura. Hay más de 50 sedes, algunas son nuevas y nunca las hemos utilizado, como este sitio, el Tanque de la Soledad, un lugar recientemente recuperado por la Municipalidad que se abre por primera vez al público para hacer precisamente presentaciones artísticas durante el festival.